...no va a pasar nada. Bueno. Después dice, bueno, y después también. Como diciendo que no es solo hasta el 22 de octubre. Un osito de peluche. Ahí incluye el Che, ¿ves? El Che Guevara. Entonces estamos hablando de la revolución que se viene con todo. Ayer un hombre... ¿Vos decís que ya nos vamos a aflojar? Sí. Chicas, aflójense. Del otro lado, la mamá, el papá que está escuchando este programa, del otro lado, ya te vas a aflojar. Al principio cuesta, pero después un masaje... Pude decir que me estaba aflojando, ¿verdad? Claro. O sea, a Paruji veo que a ella no le dice nada. Sí, aflojate. Aflojate. Nada, nada, no. Aflojate. Aflojate como una tuerca que se resiste a ser sacada de su lugar. Chicos, solamente digo que falta para el 22. Que todavía no está terminado. No, no, pero yo decía sobre el... Digámoslo así, suspiro de Pecker. Un suspiro, nada más. Ah, no, pero... A ella no le decís nada. Un suspiro, vos tiraste un polvo al aire. Perdón, Salah, vos no estabas... Sí, no, escuché el orgasmo de Verna. Lo escuché mientras viniera a mis horas. ¿Dónde está el audio? ¿Dónde está el audio? Yo lo escuché. ¿Dónde está el audio? Incluso un poco me excitó. Si fue al aire, vos decís. Escuché. ¿Podés reproducir lo que escuchaste? Y un poco era como... Ay, la concha como acabé. Eso no, eso no. Eso último no, pero hasta ahí más o menos se hizo Verner. No se dio cuenta. Dijo... Ay, verbi... Ay... Ay, Adelán Paenza. Ay, Tiffenberg. Ay... Es un tarado. Ay, paritaria. Ay, paritaria. Ay, ay, ay. Udba, Udba. ¡Ah! Udba no, ahí se le baja. No, no, Udba. Udba, Udba. Piense en Udba para durar más. Udba, sí, sí. Ay, ay. Con Tony Coleman, Tony Coleman. ¡Ah! Si no existiera Sala, habría que inventarlo, ¿eh? Claramente. Este nuevo Sala, por favor. Bueno, muchos problemas con la inseguridad en los bidets. ¿De qué índole? De índole chorro, acoso. No, a mí la inseguridad es cuando te traiciona el bidet y sale con mucha presión y muy caliente. Justamente. Y te transformás en un caño sin costura. Bueno, como decís vos, hay muchos casos ahora con bidets que están lanzando el chorrazo con mucho más fuerza del habitual y con mucho más temperatura, con más calentura del habitual. Cosa que es un peligro. Yo creo que, sí, a mí me pasó ayer, tuve que ir al... Al, al, al... A la Gleise. Al hospital Agarrajan. Y pararon los ojos. Al hospital de quemados, porque fui prácticamente con el pulo encendido. Bueno. Porque me salió... Dijeron de X Melan, Torcho Humana. No, no, no. Me agarró. No sabés regular el agua. Es que me traicionó. Era un volcán. No, a veces uno, cuando estás al revés... Ay, chicos, por favor. Es más, se me hizo un culo paralelo al lado. Otro agujero. Es clave la regulación del agua del bidet. No, más vale. Pero a veces cuando el bidet no es el tuyo, confiesen que no va a salir este geyser que te termina saliendo. Y no estamos hablando del sello paralelo de Sony Mears. No, sino que estamos hablando de un geyser asesino. A mí hace poco me pasó que, en serio, me quemé los ojos. ¿Ustedes suelen usar muchos bidets ajenos? Tuve que ir a... Lo digo de nuevo, eh. La Gleise. Pero pará, usted... Hay un detalle acá. ¿Ustedes suelen usar muchos bidets ajenos? No, no suelo. Pero estoy... Voy a la casa, no sé, de mi tía Fanny, ponele. Vandelbaum. Pero no, yo el bidet... Mi tía lo conozco. Bueno, yo... Se mudó, qué sé yo. Para eso entiendo el número que... Si te lo presentas del bidet no lo puedo usar. Si te lo presentas necesito tarjeta de presentación. Un tema de Pipo Pescador. Yo al bidet de mi tía lo conozco, pero tengo torta y no me importa. Yo al bidet... Es Gaby, Gaby Fumiliki. Efectivamente. Porque otro bidet ajenos me da como arco. No, lo que pasa es que hay un problema. Estamos en el año 2015 y el papel higiénico todavía no está del todo bien terminado. Fíjate que por más que usase de mejor calidad, el que tiene tres texturas, el que tiene... Para mí hay que usar el peor. Pero el peor... Pero siempre... No te limpias la cola de forma completa. Siempre necesitas un apoyo. Bueno, por eso está el bidet. Bueno, justamente, pero no debería ser necesario. Debería estar con solo el papel higiénico. O sea, con eso debería hacer una limpiada final. No, no, estoy totalmente desacuerdo. Bueno, puede ser un papel higiénico que tenga bidet incorporado. Claro, un papel higiénico que salga agua. Por eso, ¿por qué no la tecnología digital en el papel higiénico? ¿Viste los nuevos bidets que hay dando vueltas en algunos hoteles que viene como si fuera una manguerita que está al lado del inodoro? Claro, una duchita. Es como una duchita. Una ducha para el culo. Exactamente. Es genial. En casa donde viví y eso que no había bidet, maravilloso. También está el nuevo papel higiénico que te venden en las cadenas de farmacias como descartable para que se lleven la mochila. Ah, pensé que era para usar. Bueno, todo papel higiénico descartable. ¿O vos lo usás más de una vez? Dice, dice, que viví unos rollos. A mí lo que me parece encantador son los lugares públicos. ¿Vieron los restaurantes donde, por ejemplo, o los bares de comercios o de lugares para comer que te dicen no tire la cadena, no tire el papel en el inodoro, tírelos en este sexto? Y se acumula un papel lleno de mierda asqueroso. Un asco desagradable. Bueno, no lo recomendamos. Yo no tiro la cadena porque es un recuerdo de familia. Efectivamente, no hay que tirar la cadena. Polémica, gran polémica encendida por la foto hot que salió en la literatura de María Kodama. No, no. Tremenda. Una María Kodama como nunca nadie la vio. No sé, la tiene María Kodama, la representante, la asesora, la que... La yocono de la literatura. Sí, la que cuida, digamos, el patrimonio cultural de Jorge Luis Borges, la que fue su amante, su confesora, su amiga íntima. Bueno, una mujer relacionada con la intelectualidad, con el pensamiento, con la seriedad. Sin embargo... ¿Se sacó fotos a los Marín y a Calabró? Se sacó fotos, digamos, con un celular de última generación. Yo me sorprendí. Unos pechos muy parados, una cola... La verdad que yo pensé que era Sofía Coppola, pero bueno. Y ya, por supuesto, es una polémica. Ella dijo que no es ella, pero claramente es ella. Ahora parece que se vienen las de Borges. Las de Borges desnudos en cuatro. Yo creo que van a dar que hablar. ¡Volkswagen! Para ir cerrando y para ir acercándonos a la música en vivo que viene, parece que en minutos, aquí mismo. Volkswagen lanza al mercado, y esto tiene que ver con Werner, mirá cómo todo se relaciona. Volkswagen lanza al mercado el primer auto que tiene orgasmos. ¿Cómo es eso? Un auto con orgasmos que hacen las veces de alarma. ¿Entendés? Porque viste que siempre la alarma es un quilombo. No es otra cosa que molestar a la ciudadanía. Ya hablamos otro día que para qué era esa alarma, si no, el auto te lo roban. Es más, ahora, Volkswagen propone el auto que acaba. Cuando lo roban, lo fuerzan, ¡ah! 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 Por acá es más masivo... Y adentro tira como ese... Y tira como el chagul, así como... Adentro, entonces el chorro queda todo espringoso. Claro, claro. No está mal, ¿no? Entonces, aparte pensar una vez en el auto. Pensemos una vez en el... Llevará de todo un poco a hablar de esto. Me pintaron el frente de casa con un graffiti feo. Si van a hacer grafitis, hagan algo en el lado. No sé. Ah, esas cosas que... Pero no, si encima... Pero ellos no se entienden. No, pero encima con una caligrafía chota. A mí me gusta el graffiti. Y de hecho, si me hacen un graffiti, me habían hecho uno muy lindo que sea Paz. Sí. Pero con una letra muy estilizada. La verdad que muy lindo. Este es cualquier cosa. Y pensaba, ¿no? Que en una película lo vi que las paredes escupían a los grafiteros. Cuando el graffiti era choto. Creo que se llaman tags. Lo que vos decís que es como una especie de firma de tipografía. Sí. Una hip hopera rara. Pero este era un... Sí. Está porongo. Bueno, o sea, la tengo que terminar. La última cosa para cerrar el chiste que hoy dijo Aníbal Fernández cuando recibió a la prensa. ¿Cuál es el postre favorito de los perros? ¿Cuál? El Grandanet. Está bien, está bien. Lo dijo Aníbal Fernández. Para mí es un genio. Está bien. Para mí es un genio. El bigote del humor. Nada más. En minutos, nada más. Llegan los amigos de Támesis que están tocando esta noche en el ND Teatro. Y tenemos un adelanto, ¿eh? Un acústico de una gran banda. Támesis en una editora Charly García.